Se considera un buen limpiador de la sangre, y una decocción de las hojas se utiliza internamente y externamente por la elefantiasis y mordedura de serpiente, así como otros problemas de la piel, incluyendo los de naturaleza sifilítica. Es un tratamiento muy bien considerado por la diabetes, aún siendo llamada insulina vegetal. El nombre científico de la planta de pata de vaca es, Bauina candicans bent. También conocida con nombres populares como pezuña de vaca, caoba del país, árbol de orquídea o bauinia blanca. Es de origen sudamericano, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Posee hojas simples que se caracterizan por estar divididas desde arriba hasta el medio, similar a las pezuñas de las vacas, por eso su nombre. Posee unas flores blancas en tonalidades rosáceas que florecen en primavera. El árbol pata de vaca tolera bastante bien la sequía y se da muy bien en climas templados. A continuación te cuento cuáles son los beneficios que nos aporta su consumo. Si te interesa la alimentación saludable, te animo a que mires todo el video, y así conozcas todos los beneficios de la pata de vaca, y sin más preámbulos empecemos. 1. La pata de vaca es bueno para las heridas. La pata de vaca puede ser utilizada para el tratamiento de heridas superficiales, ya que tiene propiedades antisépticas que ayudan a desinfectar y propiedades cicatrizantes, que estimulan la recuperación de la zona afectada. 2. La pata de vaca es buena para los riñones. Por otra parte, las hojas de la pata de vaca tienen propiedades diuréticas, por lo que el consumo periódico de infusiones en base a estas hojas, puede ser útil para prevenir la aparición de cálculos renales. Además, la ingesta de estas infusiones está recomendada para tratar infecciones urinarias y casos de cistitis. 3. La pata de vaca es bueno para la diabetes. La pata de vaca para diabetes es uno de los usos más conocidos de esta hierba. Según estudios científicos, la capacidad de estimular la secreción de insulina, por lo que el consumo de extractos o infusiones, bajo estricta supervisión médica, podría generar una ayuda en el tratamiento de la diabetes. 4. La pata de vaca para enfermedades infecciosas. El extracto y las infusiones de hoja de pata de vaca tienen propiedades antisépticas, por lo que pueden ser utilizadas para el tratamiento de enfermedades como la faringitis o resfriados comunes. 5. La pata de vaca para adelgazar. Debido a esta misma propiedad, las infusiones de este árbol pueden tener una pequeña acción adelgazante, ya que estimularía la eliminación de líquidos acumulados en el organismo. 6. La pata de vaca para el sistema digestivo. Puede ser utilizado para el tratamiento de los problemas en el hígado, el intestino, el estómago, los riñones, en la lucha contra la diarrea y el estreñimiento, y mitiga el dolor de estómago. 7. La pata de vaca para la piel articulaciones y huesos. Previene el engrosamiento de la piel y el subrayado de los tejidos, por lo tanto, protege de la elefantiasis, alivia el dolor muscular, y la aplicación tópica cura los abscesos. 8. La pata de vaca es bueno para el sistema reproductor. Se usa como anticonceptivo para evitar el embarazo, y tiene betacitosterol que promueve la salud de la próstata. 9. Otros beneficios de la pata de vaca. Ayuda a reducir el colesterol. Eficaz en el control de la presión arterial. Ayuda a la prevención de enfermedades del corazón. Mejora el problema de gota. Colabora con la lucha contra la hemofilia. Las propiedades anticoagulantes de la pata de vaca, reducen la formación de coágulos en la sangre. Y después de conocer los beneficios de la pata de vaca, y cómo se era de esperar esta planta también tiene sus peligros y contraindicaciones, y ahora pasemos a conocer cuáles son. Tienen propiedades hipoglucemiantes, descriptas por estudios científicos. Sin embargo, es importante recalcar que estas infusiones, en caso de padecer diabetes, no reemplazan a los tratamientos dados por especialistas. El consumo de estas infusiones, en dosis adecuadas y durante intervalos de tiempo prudentes, no debería ocasionar ningún inconveniente en la salud de las personas. Las hojas del árbol de la pata de vaca tienen propiedades diuréticas, por lo cual la ingesta de infusiones o extractos en base a las hojas, no debe realizarse en paralelo a una medicación de diuréticos, ya que puede generar alteraciones en los resultados esperables con ese tratamiento. No es recomendable utilizar las infusiones de pata de vaca para limpiar las heridas profundas, ya que puede generar complicaciones en el tratamiento. Solo es recomendable curar heridas pequeñas y superficiales. Y después de conocer los beneficios y las contraindicaciones. Ahora aprende cómo preparar la pata de vaca en infusión para utilizar de las diversas formas anteriormente descriptas. Para preparar una infusión de pata de vaca, necesitas los siguientes ingredientes. Dos hojas de pata de vaca, y 250 mililitros de agua. Modo de preparación. Hierve el agua, llena 250 mililitros de la taza con agua y agrega las dos hojas de pata de vaca. Revuelve durante algunos segundos y tapa la taza para que repose la infusión, durante tres minutos. Transcurridos los tres minutos, rellena la taza con agua caliente. Modo de consumo. No se recomienda beber más de tres tazas diarias ni prolongar durante mucho tiempo el consumo diario de esta infusión. Siempre es recomendable que, cualquier tratamiento que implique beber esta infusión, sea seguido por un fitoterapeuta calificado. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias!